La Municipalidad de San Juan del Paraná, a través de la Secretaría de Producción que tiene como responsable al ingeniero Ronald Enjar, realizaron la entrega de unos 75 a 80 pequeños productores de semillas de autoconsumo. Sí, así mismo, ayer por la tarde estuvimos entregando semillas de lo que es autoconsumo a nuestros pequeños productores, lo que es maíz y poroto, estuvimos entregando a casi 100 productores de los barrios de San Luis del Paraná y Santa Rosa Guayyú. Anteriormente se realizaron más de 180 hectáreas de preparación de suelo con el rector de la Gobernación, una rastra pesada para remover la tierra y ahora le proveemos las semillas para que ellos puedan plantar. ¿Cuántas personas o productores fueron beneficiados? Aproximadamente entre 85 y 100 productores ayer retiraron su kit de semillas de autoconsumo. ¿Felices y contentos también con esto? Sí, muy felices con el acompañamiento y la gestión que por parte de la municipalidad se está dando. Estamos trabajando muy cerca de ellos, apoyándoles no solamente en lo que es su chacra, sino que en todos los rublos estamos con un proyecto de producción de leche, de todo lo que es piscicultura, un acompañamiento en general. ¿Capacitación? Capacitación estamos organizando, justo estuve hablando con el ingeniero Pablo Iriar también, que me está consiguiendo alguien para hacer capacitaciones con horticultores y todo lo que es la parte productiva. Además agregaron los funcionarios municipales, que están acompañando muy de cerca a los agricultores que se dedican al rubro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!